Hola que tal, quien decía que no se puede jugar a un arcade 2D de toda la vida en el Oculus Rift Aquí lo tenéis, super mega mega, puedo ver el escenario completo por donde va el personaje Que son escenas circulares, los típicos saltitos, esquivamos los peligros, entramos por la puerta, pasamos de nivel Aquí se complica un poco más porque podemos saltar entre las distintas alturas Aquí salto en el aire para atrás, salto hacia atrás y fijaos pues puedo ver la fase entera a mi alrededor El objetivo es llegar arriba, ahora tengo el personaje detrás y la sensación es tremenda la verdad Porque tengo los bloques delante de mi y bueno, es otra forma de jugar a los arcades de plataformas 3D de toda la vida